¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo entrar todavía? Está grabando la evidencia Este es el efectivo ¡Riva la azul! Ya la vamos a visualizar Estamos en el estadio pero esta esta hasta el gorro, esta hasta reventar ¡Aquí le encontramos donde sentarnos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No estamos saliendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sinca! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!